vestir con panamina y la sorpresa es que no están bordadas, lo que tienen simplemente es servilletas de papel, así que vamos a trabajar mucho hoy porque también tenemos que hacer toda esa parte interior de la caja para que quede prolijita, los bordes en una técnica distinta, no vamos a usar pasamanería sino cinta de gros, así que unas cuantas técnicas juntas para renovar si quieren de pronto también las cajas que tengamos en casa, así que como les conté vamos a empezar a trabajar, lo primero que vamos a necesitar en este caso es cartón de 2 milímetros y por supuesto un molde, en que consiste este molde, muy muy simple, en una base que es la base de la caja que tiene la medida que ustedes quieran y en una altura, la altura es la altura que elijan de la caja, en la tapa por supuesto la misma medida de la base más unos milímetros para poder calzarla bien y la altura de esa caja va a estar en función de la cinta con que ustedes quieran dar la terminación del borde, que son cintas de gros, en este caso las cintas de gros pueden ser de dos medidas, una más finita y una más ancha, eso es todo lo que necesitamos y vamos por supuesto a comenzar con el trabajo, ¿cuál es el primer paso? es muy simple, como les dije que yo quería que estas cajas quedaran muy prolijas, mi primer paso después que tengo el molde del otro lado por supuesto, voy a trabajar con servilleta de papel para forrarla, como verán acá ya quité las dos hojitas que recubren la servilleta de papel por la parte posterior y de esta manera apoyando nuestra servilleta con cola vinílica diluida o pegamento para empapelar, diluido también con agua, comenzamos a pegar de esta manera, observen lo que estoy haciendo, no puse pegamento sobre el cartón sino que directamente estoy trabajando con mucho cuidado y en forma abundante sobre la servilleta de papel, después que pegué toda mi servilleta por supuesto lo voy a dejar secar perfectamente, cuando lo tenemos seco, ya acá tengo, como ustedes pueden ver, la caja forrada por la parte interior, la parte posterior es donde tengo el molde, segundo paso del cartonaje y muy importante, trincheta bien afilada, regla metálica y un paño, un elemento que nos cubra la mesa de trabajo y como vamos a hacer este paso y esto quiero que observen muy bien, para cortar y que el cartón no se resquebraje ni se rompan, vamos a hacer lo siguiente, primero una, un corte en todo lo largo de la línea que yo tengo marcada, en la parte de la base se va a producir el quiebre, o sea que esto es muy suave no estoy cortando a fondo, pero en los ángulos donde yo tengo que sacar para que se me produzcan las aletas que forman los laterales de la caja, si estoy cortando con fuerza y el otro paso muy importante, yo esto ya lo estoy sacando, es que del lado interior también, como nosotros trabajamos con un pegamento que es muy fuerte y tenemos de pronto una servilleta de papel, también voy a producir un corte muy suave para poder doblar y sin que esto sufra ningún tipo de deterioro, de esta manera, sin ir a fondo, cortando pero sin cortar hasta el fondo del cartón, y acá ya tenemos todos los pasos realizados, que me resta por hacer ustedes ven que acá ya tengo los cortes del lado interior, voy a levantar estos laterales y con que los vamos a operar, simplemente con cinta de papel, esto es muy importante, no usen otro tipo de cinta, porque yo en este momento, después de este paso, voy a empezar a pegar, en este caso la panamina, y si pongo otra cinta que no sea la cinta de papel, no voy a poder trabajar, pegamos los cuatro ángulos de esta manera, lo sujetamos, pegamos con la cinta de papel, de esta forma, y ahora, otra cosa interesante que quiero que aprendan, ustedes saben que la panamina es un, el panabé, perdón, que yo en este momento estoy trabajando con panabé, pero sería lo mismo que estuviera trabajando con panamina, el panabé es muy rígido, entonces, ¿qué tengo que hacer para poder trabajar y lograr que este elemento tome la forma de mi caja? Bueno, simplemente un pincel y agua. Entonces, mojamos bien este panabé, no tengan ningún tipo de problema, en forma bien abundante, yo con esto voy a lograr que este elemento pierda la rigidez que va a volver a adquirir cuando se seca, lo mojo bien, bien en forma abundante, esto no tengan ningún tipo de problema, yo también estoy mojando la mesa de paso, vamos a secar un poquito, y después, con pegamento, en este caso, con pegamento sin diluir, cola bilílica o pegamento para empapelar sin diluir, voy a empezar a aplicarlo sobre mi caja, de esta manera, en forma abundante, y cuando van colocando cara por cara, por supuesto, y este panabé, así, mojado como está, lo vamos a ir colocando para forrar la caja. Ustedes van a ver, por supuesto, que esto va a ir tomando perfectamente la forma del elemento que estamos forrando. Después, ustedes pusieron pegamento en la parte del cartón, bueno, volvemos a pasar pegamento sobre el panabé, y después de eso, por supuesto, a secar en algún lugar de la casa, de un día para otro, preferiblemente. Y ahora ya tenemos toda nuestra caja forrada, bien sequita, en la parte inferior hacen unos cortes y ponen, doblan las aletas que sobraron y colocan una base. ¿Qué es lo que me resta enseñarles? Yo que elegí una servilleta de papel que tenía unos motivos muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque quería dar la idea de que yo estaba produciendo sobre el panabé un bordado. Le saqué la parte blanca de la servilleta con pegamento para empapelar, diluido en este caso, pegamos sobre el panabé la servilleta de papel. Bien, bien impregnado todo, inclusive ponceamos sobre la servilleta que no se nos va a romper. Dejamos nuevamente secar de un día para otro, y vamos a tener, yo lo tengo acá ya en mi tapa, realizado este trabajo, bien seco, para que parezca un bordado, otro secretito. Una punta, en este caso de una birome que no marca ya, que no escribe, repasamos sin temor todas las rayas del panabé. Esto va a producir que nuestra servilleta de papel se hunda en todos estos cuadraditos y realmente parezca un bordado. Espero que les guste el trabajo que hicimos hoy. Les voy a contar los materiales con los que trabajé. Estas cajas, una plancha de cartón de dos milímetros, panamina blanca.